No voy a quitar, pues todo lo que quieras es compartirme conmigo Báilate, baila la cuca con su olor, vueltas y vueltas el oso cajetón Báilate, baila la cuca con su olor, vueltas y vueltas el baño es el sentimiento El baño es el sentimiento, el baño es el sentimiento Y sobre el sol ¡Vamos Peque! ¡Vuelta y vuelta hacia tu soplito! ¡Baila, baila! ¡Jumpia con su humor! ¡Vuelta y vuelta hacia tu soplito! 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 ¡Vuelta y vuelta hacia tu soplito!